Saludos muy especiales a la gente de La Paz, estamos aquí junto a la grabación Tempestad, Tempestad Musical ¡Envivo! Conseguimos, paseamos, sobretención ¡Muy bien, bueno, bueno! ¡Escuchá! El perrito se pide en casa, el reloj brilla de la viola Porque había una perra sana, que quería necesitar Lo que eros a la púa por la vía, se mostaba de la caballa de gira La calle del barrio ya la conocía, se sabía que mañana no tendría ¡Que la palma se rica! ¡La palma se rica! ¡La palma! ¡La palma! ¡La palma! ¡La palma! ¡La perrito se rica! ¡Escuchá! 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 ¿Quién nos sigamos? 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 malado, ay no seas así, mi perrito malado, ay no seas así, eso es con la correa, y que me quieres ir, eso es con la correa, y que me quieres ir, y si me sueltan la correa y un rato toma la perra, donde está toda la perra, que me acuerdo en tu cara, este rato toma la perra, y que me sueltan la correa, y que me sueltan la correa, y que me sueltan Muchísimas gracias a los propietarios del local, a los John Ron, a la Yaniti, a los propietarios del local, muchísimas gracias. Dioso, y les saluda Sergio, Dioso, Dioso, Dioso.